Tengo miedo de que cualquier día es que el amor Se pago de panear y me lo toque hasta el frente Subo por el cuarto sin castigo y sin perdón Yo carajo a la esperanza de que nunca se despierte Tengo miedo de que cualquier día ya Me voy a vivir en el mar como cantaría Me voy a vivir en el mar como cantaría Y me roban mil pedazos contra el suelo y con oesco Polingán Ahí Polingán 1, 2, 3, 3, 4... Y antes de todo, si alguno se despistó, atentos, mostraremos el escondite y situación. Dejé puro paso y atento a la pasión, daré esta noche y todo lo que pasó. Hay un pechero, no hay un tiquero, no hay un chino, se hace que la pinta, que la pinta, que la hija pata, una gana, con el reno, en el de la pinta. Dejé puro paso y atento a la pasión, no hay un pechero, y de aguantar, no se levanta, que hay un pechero, no se caer. Dejé puro paso y atento a la pasión, no hay un pechero, 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 no hay un pechero. O si el vecino de arriba, se le cae a suelo, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero. O si el vecino de arriba, se le cae a suelo, no hay un pechero, 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 no hay un pechero. O si el vecino de arriba, se le cae a suelo, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero. O si el vecino de arriba, se le cae a suelo, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero. O si el vecino de arriba, se le cae a suelo, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero. O si el vecino de arriba, se le cae a suelo, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero. O si el vecino de arriba, se le cae a suelo, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero, no hay un pechero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!